Yo así, la verdad es con lo que trata mi hermano, si yo, yo soy la mejor, aunque ellos no lo acepten. Lo que más me gusta de mi vicio es que tiene morados, porque me gusta el morado. El rato también me gusta. Yo puse un nombre y uno de mi vicio favorito, el carnicero. Ay, se ve el nombre. Cuando estás con carnicero, siempre pregunto con carne para la familia, le queda el nombre. Sí, así se tira. La verdad... Bueno, otra vez no le di. Sí, a la hoja de atrás. ¿Estás apuntando al centro o para allá? Como sea. Le diste a la izquierda y arriba, como a las dos. Tonto, práctico como... ¿Le di? Muy a la izquierda. Gage me ha enseñado mucho sobre disparar, pero creo que yo debo devolverle algo y darle algunos consejos. Solo eres tú y los ciervos. Respiras profundo y luego disparas. Así no fallas. Cuida la respiración. ¿La respiración? La respiración. ¿Aquí te haces? Sí. ¿En el blanco? Sí, ya fue. ¿Qué dice? Vamos por un ciervo. Ah, sí, dame cinco. Al revés. Dame todo. Creo que estamos listos para... ¿En serio? Tengo la boca llena de saliva.